Música Soy Viviana, soy vecina acá del barrio, del barrio Presidencia y bueno, paseando, esto hermoso lo que han hecho y lo más lindo es la iluminación, que se puede andar de noche salir a caminar, andar en bici muy lindo, la verdad que muy lindo Música Estoy muy contento por este paseo que todos vamos a poder disfrutar Música Música Música